Lo que no dejas ir te pesa, lo que te pesa te hunde, y lo que te hunde termina amarrándote a esas raíces que te hacen infeliz por siempre. Así que en este video tú vas a aprender la importancia de soltar, de dejar ir en tu vida, y de cómo la ley de al revés, o sea, de hacer completamente todo lo opuesto que te han dicho, te va a ayudar a liberarte. Hola, soy Regina Carrot, si no me conoces, soy coach de vida, y te quiero enseñar cómo puedas ser libre emocionalmente. Te lo voy a enseñar a través de un ejercicio que a mí me enseñaron dentro de mi coaching de vida, que me cambió para siempre, porque cuando tú cargas todas esas pesadez, todas esas cosas que te molestan en tu día, que la gente te habla mal, que la gente te grita, que traes el estrés de no poder atraer a la relación correcta, a la persona correcta a tu vida, lo único que terminas haciendo más es atrayendo más de esa negatividad. Volvemos a lo mismo, la ley de al revés, entre más pienses, por decir, en chocolate, pues más vas a querer, en lugar de mejor soltarlo, dejarlo, y no vas a estar pensando en eso todo el tiempo. Para arrancar este video, no sé si te ha tocado ver, pero existen unas personas de unos militares en Estados Unidos que se llaman los Navy Seals. Ellos son los de la Marina los que entrenan de manera más difícil, donde van a un bootcamp y les están enseñando todo el tiempo a cómo pueden ser más fuertes mentalmente y emocionalmente. Y lo que hace y lo que dice la ley de al revés es que imagínate que ellos los entrenan todos los días, los levantan a las 5 de la mañana, y hay una prueba, que hay una prueba muy difícil, que no todos la superan, en donde les terminan amarrando las manos, así no te puedes mover, y sujetando también los pies con una cuerda. Después de sujetarlos de ambos lados, los terminan tirando a la piscina. Y ahora, claro, aquí viene lo más difícil, y seguro te preguntas, pues, ¿cómo le van a hacer ellos para poder salir? Si no pueden nadar, están sujetos de las manos, de los pies. Entonces, ¿normalmente qué te diría tu instinto? Toda la vida nos han enseñado a que es importante tú siempre luchar, una y otra vez. Luchar por salir arriba, luchar por agarrar aire, luchar todo el tiempo por crecer, subir, pero te voy a enseñar cuál es la solución que tiene que ver con la ley de al revés. Y eso es que, para que sobrevivan, necesitan ellos entonces soltarse hasta el fondo de la piscina, así como van en palito, si cayeron en palito, y con los pies, o sea, es decir, si cayeron así los pies de punta, las manos acá, necesitan empujarse, toman aire, ¿verdad?, y vuelven a caer, y luego vuelven a caer, y otra vez vuelven a desprenderse, y vuelven a tomar aire, y así es como superan los cinco minutos en el agua. Entonces, inicialmente tú pensarías, pues para poder sobrevivir y pasar esta prueba, yo tengo que estar quitándome todo, estar tal vez así como lombriz hasta que se zafe la cuerda, y no, así terminas perdiendo la batalla y hasta la vida. Entonces, algo que los hace entrenar eso es que les ayuda a soltar, a quitar ese estrés, esas psicosis que llevas dentro, por querer superarte, por querer brincar, y al momento que dominas esa parte emocional y ya no traes ese estrés de salir adelante, es cuando finalmente ves la luz del otro lado. Y te lo explico ahora también con otro ejemplo. La ley de al revés también tiene que ver con como cuando haces tus dietas. Cuando estás haciendo una dieta, siempre te dicen, ¿sabes qué?, aléjate de los chocolates, aléjate de las palomitas, aléjate de todo lo picante, pues son las cosas que a mí más me gustan. Entonces, en el momento cuando te prohíben algo, más lo piensas. Entonces, piensa y piensa y piensa en eso. ¿Y qué pasa? Muy probablemente vayas tras eso. Lo que necesitas hacer es estar supliendo. En lugar de que te digan, no puedes chocolate, puedes decir, sí, sí lo puedes tomar, pero en pocas cantidades, y súplelo por este otro alimento o esta otra cosa. Entonces, tu mente automáticamente ya no tiene eso de no pensar en un elefante rosa y probablemente estás pensando en un elefante rosa todo el tiempo. Lo mismo sucede con los amores prohibidos. Cuando a ti te dicen, es un amor prohibido, es una persona que ya tiene otra pareja, te ha pasado que te estás todo el tiempo ensimismando en alguien o ensañizando en querer estar con alguien que no te corresponde. Entonces, como sabes que es prohibido, hay personas que les atrae más eso. Pero si esa persona estuviera disponible, es muy probable que no te le acercaras a ella, no se te haría tan atractiva. Entonces, es impresionante cómo la psicología termina jugando como a tu favor o en tu contra, depende de cómo la uses. Hay mucha gente que me dice, Regina, es que sabes que yo, a mí me ha ayudado mucho la ley de al revés, porque en lugar de estar pensando en siempre estar como defendiéndome, en la defensiva, siempre tengo que dejar que las cosas caigan por su propio peso. Y te doy otro ejemplo. Por ejemplo, cuando estás tú lanzando algo y te va mal en un negocio, en lugar de estar todo el tiempo pensando en me fue mal, me fue mal, me fue mal, vas a terminar atrayendo eso, sino decir, ¿de qué aprendí aquí? Y sueltas, dejas ir, no dejas que te define ese momento y vuelves a salir a flote. Porque cuando una persona pierde algo o le va mal o fracasa, luego a veces se termina llenando de todas estas patrañas mentales y es muy difícil de que salga de ese ciclo constantemente una y otra vez. Entonces, si aún no te has suscrito al canal, no olvides hacerlo ahora. Y es importante que me compartas aquí abajo si te funcionó, porque si te funcionó este video y la ley de al revés, quiero que lo compartas con alguien que le pueda funcionar. Yo entiendo que tal vez no eres un militar en el Navy SEAL, donde te van a hacer el entrenamiento de caer y volver a salir, pero es muy probable que esa parte psicológica la entiendas y entiendas que la primer solución no necesariamente tiene que ser lo lógico o lo de siempre estar batallando. Busca otra salida y busca otra razón y probablemente ya no te estés enamorando de ese amor imposible. Sino de alguien que siempre tuviste cerca.